Hoy platicaremos sobre la nueva vergüenza protagonizada por Vicente Fox, pues no solamente se descubrió que él no paga impuestos, sino también su chamaco, su engendro del demonio, le debe cuentas al SAT o mejor conocido como el Satanás. Pues sí, muy fácil se les hace estar haciendo de las suyas, ganando, pagando, recibiendo todo el dinerito, pero no pagando impuestos. Qué fácil entonces para Vicente Fox es estar criticando, vociferando contra todo lo que huela a López Obrador y Cuarta Transformación cuando él no tiene la mínima pizca de decencia y que ese mismo ejemplo es el que le está transmitiendo o dando a sus hijos. Hoy veremos cuáles son las cuentas o toda la cantidad de dinero que debe el hijo de Vicente Fox, cómo se ha generado toda esta polémica, cuánto también estaría debiendo Vicente Fox al SAT. Estaremos viendo cuál es la declaración de López Obrador sobre este tema. Haremos un recuento de los trapos sucios que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se perdonaron impuestos a diestra y siniestra. Qué curioso, qué irónico. A muchos políticos, a muchos empresarios, todas las facilidades. Ah, pero a la gente pobre así deban tres pesitos, casi casi los andan echando al bote. Estaremos viendo todas las diversas reacciones que se han generado en redes sociales y por supuesto también te daremos nuestra espinosa conclusión. Venimos al Nopal Times. Soy Seúl Sortero y hoy te presentamos. Satanás va por Vicente Fox y su chamaco. Ambos deben enormes cantidades de dinero al fisco. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver este ejemplo, este caso del politiquillo incongruente con chachalaca con botas Vicente Fox. Que sí, muy bueno para andar apuntando, criticando a todo lo que ha venido ocurriendo en el gobierno de López Obrador. Pero el señor no tiene decencia, tiene una cola larga, tiene una cola muy turbia. Bien dice el dicho que cuando una persona tiene la lengua larga debe tener la cola muy corta. Cosa que no sucede con Vicente Fox. Pero miren, vámonos directamente a la nota. Esta nota fue publicada en Polemón, en el sitio Polemón y también en el Sol de México, en donde se señala, hijo de Vicente Fox tampoco paga sus impuestos. Y tenemos o vale la pena destacar lo siguiente. La semana pasada, el diario Reforma reveló que el expresidente Vicente Fox, Quesada, no ha pagado sus impuestos de empresas en las que participa, pero no sería el único de la familia que tiene adeudos en materia hacendaria. Pues este lunes, el Sol de México dio a conocer que el servicio de administración tributaria, o SAT para los compas, o Satanás para estos infelices errazores, le condonó al hijo del exmandatario Rodrigo Fox de la Concha en la cantidad de $112,336 en lugar de cobrárselos. Ahí es donde me parece que existe una gran incongruencia, una gran injusticia entre la clase rica, poderosa, política, contra la gran mayoría de los mexicanos, a quienes se les pase por poquito hacer su declaración y al otro día le anda cayendo el SAT con multas, impuestos, recargos y no ni para qué les digo. Por eso es bueno, por eso es importante que esos paradigmas, esas cochinas prácticas estén cambiando y que el día de hoy sí también se pueda ir, no solamente con la gente de la clase media, sino también o gente pobre, sino también contra estos empresarios machuchones y contra estos politiquillos traficantes de influencias. También vale la pena destacar que dice el perdón fiscal a Fox de la Concha, es decir, al chilpayate de Fox, quien es ganadero en el estado de Guanajuato, se realizó el 1 de octubre de 2017, cuando el organismo recaudador de impuestos era dirigido por Osvaldo Santín Quirós. Mucho ojo lo que esto nos indica o nos representa, que fue durante el gobierno plinosáurico donde se brindaron todas estas facilidades. Por eso Chente Fox andaba ahí como alfombra, todo arrastradillo, quedando bien, apoyando a Enrique Peña Nieto, alabándolo un día sí y el otro también. Pues claro, había intereses cochinos de por medio, como las cosas van cayendo por su propio peso. Por otro lado, también vale la pena destacar lo siguiente, El hijo del expresidente fue uno de los 114 contribuyentes en ese primer día de octubre de 2017, que ya no pagaron más de 43 millones 053 mil pesos de impuestos, señala el diario en cuestión, con base a los datos del SAT. Por eso me pone coraje peor que fiera panzona, que durante el gobierno de Peña Nieto se sirvieron a manos llenas y este tremendo desfalco, estos 443 millones de pesos se les perdonaron a estos personajes infames cuando había tantas necesidades en el país, que no vale la pena citar, que todo mundo ya sabemos para construir infraestructura en escuelas, en educación, en hospitales, en vías, en carreteras, tantas necesidades que tiene nuestro país, pero dándonos el lujo de dar estas condonaciones, este perdón de impuestos a semejantes bribones. También aquí tenemos una de las partes que más nos cala a muchos mexicanos, como durante el gobierno prinosáurico de Peña Nieto, pues existió mucha oscuridad, poca transparencia, poca rendición de cuentas y la constante era no explicar las decisiones de gobierno. Por eso tenemos este párrafo que menciona, el beneficio especial obtenido por Rodrigo Fox de la Concha y los otros contribuyentes que fue autorizado por la Secretaría de Hacienda, quien puede condonar hasta el 100% de las multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, aunque no se han explicado los motivos de tal perdón. Como siempre, nunca se explica. Por otra parte, no debemos perder de vista que la semana pasada López Obrador, durante una de sus conferencias mañaneras, señaló que había un expresidente que no estaba pagando sus impuestos y aunque en esa ocasión, en ese momento, no dijo su nombre, más tarde, el periódico Reforma publicó y ventaneó a Vicente Fox, curiosamente, y le pegaban por todos lados en redes sociales, el señor quedó, se hizo como momia, no mencionaba nada, a pesar de que siempre si muy activo, muy rápido y todo ahí, sin embargo, hasta las cuatro y tantos de la mañana salió, apareció, como veíamos, obviamente muy tardía su respuesta, y vean nada más la flamante explicación que dio en esa ocasión Vicente Fox. Bueno, aquí tenemos lo que dijo López Obrador, hay una información de que un expresidente de impuestos, pero eso lo ve el SAT y ya ven cómo les encanta decir, y de qué vive el opositor a AMLO, pues yo estoy al corriente del pago de mis impuestos y no es poco, sobre todo por mis libros, que era el principal ingreso, dijo López Obrador. Y aquí tenemos la explicación que dio Vicente Fox, no tengo pendiente de ningún pago de impuestos, López Obrador, menos entiendo tus declaraciones, de qué se trata, del juego del gato y al ratón, así defiendes tu mala administración, y a lo que le contestaba Aron Fuentes, y vas contestando a las cuatro y cuarenta y dos de la mañana, creías que no habría gente despierta, escribir a esa hora significa que no dormiste pensando en la cuantiosa cantidad que debes. Le sacaron los trapos sucios a Don Chachalaca, justo como se lo merece, también le decían, no te preocupes, papeles hablan y ahí demostrarán al público, sigue hablando Foxitos, también este usuario andaba con todo y le dio a Chente hasta para llevar y en bolsita, pues también le publicó, ya le postraron y yo vuelvo de nuevo, y esto qué es, son datos fidedignos mi Foxitos, ándale, se te acaba el tiempo, córrele a despedirte de tu patrimonio, esto ante una eventual confiscación o una eventual multa que debería de pagar Vicente Fox por la evasión de impuestos, por no pagar lo que le corresponde. Por otra parte, para quien tenga duda, curiosidad, derecho o ganas de la información en México, o simplemente por morbo, chisme, aquí tenemos el ejemplo de botas que tiene o que usa Fox, que produce, a las cuales el gobierno de Peña Nieto, a estas empresas de Fox, les dio excelentes o grandes beneficios. Podemos ver que también menciona la nota, una de las empresas de Vicente Fox beneficiadas, entre más de 525 con la exención de impuestos por el Servicio de Administración Tributaria o SAT, es la fábrica de botas Fox, pues el 1 de diciembre del 2016 le cancelaron el cobro de impuestos que asciende a 30 mil 749 pesos de gravamen. Ojo, esto podríamos decir que es poquito, estos 30 mil 749, sin embargo, también en la misma fecha el SAT perdonó la cuenta de Fox, también canceló créditos fiscales que sumaban 4 mil 517 millones de pesos a unas 525 personas. Asimismo, para no perder la bonita costumbre, veíamos a ver la tremenda rebatinga, las diversas posturas que se pusieron o que se armaron en redes sociales para que ustedes me den su espinosa conclusión. Publicaba Pablo Villegas, imperdonable, ahora deben pagar 100% impuestos y sus guaruras. No debe el pueblo de México gastar de oquis pagando elementos de seguridad para los Fox ni los Calderón, ellos ya acumularon mucha riqueza. También decía Sergio, qué hermosa familia, evasores, ladrones, parásitos, asco de plano. Y también señaló Miguel, el PAN siempre con doble moral y dicen que luchan contra la corrupción y ellos son los que roban. Respecto a este tema, mi querida familia Nopal Times, a nosotros nos parece positivo o valiente que López Obrador esté mencionando que se esté atreviendo a tocar a estos expresidentes. Nosotros creemos que no solamente se trata de una tocadita, sino también se les debe aplicar todo el peso de la ley, porque así como han tenido grandes privilegios, grandes responsabilidades, deberían de tener los pantalones estos politiquillos para asumir las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, yo esperaría que en futuras ocasiones López Obrador no guarde o no cuide las formas y que diga de forma clara el nombre de estos personajes. En esta ocasión a Vicente Fox le tocó, pero estamos seguros que debe haber una enorme lista de políticos que se han beneficiado, que han recibido privilegios fiscales, a los que esperamos que les caiga todo el peso de la ley. Como segundo punto, sí me parece muy incongruente cómo los panistas son tan doble moral y por un lado critican, vociferan cuando tienen la casa tan podrida, tan llena de corrupción. Como tercer punto, que creo que ya es una cuestión un poco más personal o familiar, creo que es un pésimo ejemplo el que le ha dado Vicente Fox a sus hijos. No solamente el de no pagar, el de brincarse la ley, el de andar ahí con su tráfico de influencias para recibir estos beneficios que le dan en la torre a la recaudación, a la hacienda de México y que obviamente repercuten en muchas obras que sí podría hacer el gobierno. ¿Ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Ropal Times? ¿De qué otro político creen que puedan salir los trapitos sucios que también no le ha pagado al SAT? Lo que sea que opinen, que salga su roco pecharruelo, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Peseamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que López Obrador confirma que era un peligro y nada más y nada menos que era un peligro para todos aquellos empresarios delincuentes que no querían pagar impuestos, que se valían de cochinas estrategias fraudulentas de comprar facturas falsas, es decir, que nunca recibían los servicios, que nunca...